Ella es una mujer trabajadora. Estoy cagada de frío, abuela. Tengo las patas al hielo. Tráeme la bolsa de agua caliente, por favor. Niña cansadora, igual que tu madre. Habla de igual que la Virgen del Agua, abuela. ¿Viste la vieja telefea de los videos de Vincha? ¿Qué hice yo? ¿Quién es, Vincha? Oye, cágate durmiendo, si no te juro que te doy un sedante. Contame mi historia, no tengo sueño. ¿A qué te dedicabas vos cuando eras joven? Vendía. ¿Y qué vendía? ¿Ropa? ¿Pastelitos? ¿Qué vendía? Sí, eso. Su trabajo lo era todo. Regufazo. Oh, todavía te he dado vuelta. No, pero tengo los nuevos fasos paraguayos con unos cogollos recién cortados. Con una seda tan joya que hace que los ojos no se te achinen. Así que podés estar todo el día viajada y nadie se da cuenta. ¿Pues sí, pito? No, pero en serio. Esta vez me tenés que pagar. No puedo fiarte más porque si no los narcos van a venir y te van a apedrear toda la casa. Ah, no, entonces no. Andes y te puleás, boludo. Yo me quiero que irnos. Vamos, chau. Pero perseverará, loco. Traigo los nuevos fasos cuco. Ay, no podés ser tan desubicada. ¿No ve que ahí está la chata del brujo? ¿Y? ¿Y quién no le hace el faso cuco? Es careta. Pero un día todo cambió. Hola. Permiso. Permiso, ¿hay alguien? Vengo a vender fasos. Fasos cuco, chistosos, chino. Lo que ustedes quieran. También vendo chullos, pastelitos, tortillas. Ay, Dios, yo quiero. Para, yo me toqué la mierda con esas manos. Por favor. Ah, hijo de Dios. ¿Con qué te has pegado, loco? Miráte cómo estás. Pero te has dado a huir, te has río duro. ¿Con qué te das? Con la blanca. Entonces has caído en buenas manos. Es que cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me... ¡Hipa! ¿Entramos? Pelotudo de mierda. Controla. Controla a esas cabras que no se te escapen. ¡Oh! ¡Pajero! ¡Portala! Sí, te lo digo Su vida va a cambiar así, loco ¿Quieres cambiar esa música de mierda, niño? Esa música es para los chetos Poner algo más de palo para la ocasión, loco Pintó, loco Pintó, loco Pintó, loco Ahora que las planta en terca ¿Será chistoso? Una vida del pay Debe tener novia o debe ser casado Ay, esas son cosas privadas, ella es Lorzón ¿Y en algún lugar tiene que ponerla? No sé qué pueda hacer con esa mano No se me vienen muchas ideas a la mente Me mato paja ¿Está bueno o recomendable? ¿Me la llevas, no? Como vos cuando yo tengo cardo Le pintó la onda del merluceo Con mi cigarrillo Cabeza, ¿querés tuca? Tengo alita de mosca, ¿también te gusta? ¿Sí? Tiene uno ¿Ya vieron lo que es ese casco? Le presto Lorzón He sirve esas manos que tiene para que me corte la selva negra que tengo entre las piernas Hijo de puta, se parte solo Caco, te hago una consulta ¿En serio a vos te han puesto pierna embrujada? Porque la noche se toca solo Este invierno llega Este se llama Hasha Loc Lo tomamos acá en Crudeleg Esta joya te da Es bosta la cabeza Tiene ferne, vino, penicilina y viagra ¿Para qué viagra? Para que le entre A esa vieja inculiable amiga de mi mujer Es una perfecta asesina El joven caco de tijeras Cagón Te avisé que tenías selva negra ahí abajo ¡Gracias!